Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los monotributistas. Y sí, lo repito el video anterior porque es increíble el pijazo que les pegaron. A mucha gente le gustó la primera entrega y pedían que haga otro video hablando del tema. Y como estamos en la Argentina y los hijos de puta sobran, tenemos para hacer los videos que queramos. Vamos a ver Intendentes Argentinos Parte 2. De antemano, para los fanáticos de Mario Falopaygi, lamento decirles que no, hoy tampoco va a salir. Eso sí, si vivís en José C. Paz y vís que a tu vecino le llegan unos ladrillos de Durlock en una ambulancia, tené cuidado. Empezamos. Arrancamos por el Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que parece que su verdadera vocación es la actuación. Estaba haciendo una película que se llamaba Los Bastardos, que la dirigía Pablo Jotich. Y bueno, el Intendente en esta película hace de Intendente y aparece como el héroe que lideró la revolución de los bastardos y liberó al pueblo de Merlo de su puesto a apriete durante más de 20 años. Aparte, también Menéndez ya actuó en otra película que se llama Huellas, que adivinen quién la dirigió. Sí, su mejor amigo Jotich. Ni se molestan en disimular. Y bueno, en esa película también interpretó a un Intendente. No se les cae una idea. Pero bueno, parece que las películas son la antítesis de su persona porque tiene una denuncia por fraude a la administración pública que lo podría llevar a la inhabilitación para ejercer cargos de por vida. Ahí lo tenés a tu superintendente. El fallo es por la causa Mochila Verde cuando era director provincial de casinos y un faltante de 600.000 pesos en el casino central de Mar del Plata. En ese momento era un poco menos de 200.000 dólares. La casa siempre gana. Bueno, menos ahora que lo condenaron, claro. La Cámara Penal de Bahía Blanca ratificó el fallo de la justicia correccional de Mar del Plata que lo condenó por la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y dos años de prisión por ser acusado de fraude a la administración pública. Sin embargo, bueno, tiene dos instancias más para apelar el fallo. Quien te dice hace saltar la banca. Cabe aclarar que las megas producciones donde juega a ser actor las pagaste vos. ¡No! Pero bueno, este es el más leve de los tres intendentes de hoy. Ahora le toca al intendente de Puerto Iguazú Misiones, Claudio Raúl Filipa. La cosa es así. Hicieron una nota en Infobede que fue levantada por El Territorio, que es un diario de Puerto Iguazú en el cual Norma Debechi era corresponsal. No sé si sigue en el cargo. La nota hablaba de que entre sindicatos, municipalidades, escuderías de TC, pilotos de TC, organismos públicos y un ministerio, estaban dentro de los 3.500 usuarios que compraron facturas truchas para evadir a la AFIP en millones de pesos. Ustedes saben lo que opino de los impuestos. Esto para mí está mal, pero no tan mal. A dólar de ese momento son más de 130 millones de dólares. Fueron a donar a una banda de lugares, entre ellos Puerto Iguazú, y en el título del territorio pusieron. En causas sobre millonarias táfaras AFIP, también investigan a Filipa. Claro, esto al dolape no le gustó un carajo y dijo lo siguiente. Por favor, alguno de los hombres que estén solteros, denle p... ¡Pelibro! Norma Debechi, por favor, denle p... ¡Pelibro! No existe, pero me quiere dejar para Pablo Horto. Yo tengo la consciencia tranquila, la frente a alguien y tengo más fuerza que nunca. Pero alguno de ustedes que estén solteros, que sea p... ¡No! ¡Pelibro! ¡Pelibro! Acá no tengo nada para decir. Pueden decir que fue violento y todas esas boludeces, pero entiendan que está hablando en un ámbito privado, está mandando un audio por WhatsApp y lo que dice es un dicho común. Obviamente no lo banco en lo que dijo, pero no lo condenaría como hicieron. Hay que respetarles la intimidad y el que filtró el audio es un traidor de mierda. Donde no lo banco para nada y me parece un solete y una mierda de persona es que tiene una condena firme por violencia de género. Por eso es que capaz que cae peor el audio de recién, además de que tiene antecedentes de heredir a la prensa. Y esto ya es un poco menos grave, pero tiene que ver con el video y uno de los últimos videos que subí. Un año antes de esto, Norma Devechi hizo una nota sobre irregularidades en el presupuesto del municipio y el pelado le ofreció pauta oficial para que se deje de joder. Ella no aceptó y desde ahí le quedó la pica. ¡Viene ahí Norma! Así todo el intendente peronista en 2019 fue reelegido para el cargo. Cuando vamos a aprender, la democracia no funciona. Y para no quedarse atrás vamos con el tercero. El ex intendente de Pichanal, Salta, Julio Jalit Peronista, quien estuvo 16 años en el cargo, empezó en 2003 y perdió el invicto en 2019, salió en un video diciendo lo siguiente. La campaña mía, hasta para robar hay 6 inteligentes. Y yo me considero un tipo inteligente. Lo peor es la gente aplaudiendo. ¿Qué aplauden? Acaba de decir que les roban la cara. Este señor se encuentra embargado y multiimputado. El ex intendente está acusado de enriquecimiento ilícito y de mal manejo como funcionario público. La justicia decidió allanar su finca y embargarlo por más de 30 millones. Su patrimonio superaba los 500 millones de pesos, vive como un jeque en un municipio que es cada vez más pobre. Y además de todo tiene una denuncia por contaminación, ya que Jalit darbú un basural en un predio privado que provoca aguas residuales en el río San Francisco y Bermejo. Aparte de todo esto, maneja tan como el horto todo, que el cementerio de la comuna estaba colapsado a tal punto que los cadáveres se enterraban en la banquina de la ruta 5. Fue acusado por usurpación de tierras nacionales, adquirió 11 campos agrícolas entre 2005 y 2013 en los departamentos Dorán y San Martín, unas 1000 hectáreas que cotizan 390 millones de pesos en el mercado inmobiliario rural. Pero no sé el culiao que se quería autopercibir como un aloe vera, que se quería quedar con todas las propiedades, boludo. Es lo más parecido a Springfield que he visto en mi vida. Corrupción, frases desafortunadas, el basurero. Y bueno, en las próximas elecciones parece que se presenta como diputado provincial por el departamento Dorán. A los señores intendentes y ex intendentes, yo no hago las investigaciones. Agarro las noticias y las cuento. Si tienen que nismear a alguien, no es a mí. Suscríbanse que estoy en campaña para llegar a los 100.000 suscriptores, que falta una banda. Pero bueno, ahora que está más activo el canal, estamos subiendo rápido. Hagan el aguante. Y si tu intendente se choreó todo lo que producía sombra mientras vos te cagabas de hambre, al mismo tiempo que la gente de tu alrededor lo seguía votando, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.